Los trastornos del movimiento tienen su sustrato patológico principalmente en los ganglios basales. Aunque son núcleos motores, no proyectan directamente sobre la médula espinal, sino que reciben estímulos corticales y proyectan de nuevo hacia la corteza a través del tálamo para regular la amplitud y velocidad de los movimientos y participar en la iniciación de los mismos. No es posible identificar un tipo específico de movimiento producido por los ganglios basales, pero sí puede establecerse una correlación entre lesiones de estos y la clínica asociada. Así, la lesión del núcleo subtalámico se asocia a hemibalismo y corea. La lesión del caudado y putamen a corea, la lesión de la porción compacta de la sustancia negra a parkinsonismo y las lesiones palidales bilaterales como en la encefalopatía anóxica o bradicinesia severa. En muchas ocasiones, no es posible determinar lesión estructural alguna en pacientes con manifestaciones extrapiramidales. El término corea, baile, hace referencia a movimientos arrítmicos, rápidos, irregulares, incoordinados e incesantes que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. La tabla 15 muestra una clasificación de los síndromes coreicos. La enfermedad de Huntington es la forma más común de corea hereditario. Puede debutar a cualquier edad, aunque la mayor incidencia se sitúa entre la cuarta y quinta décadas, evolucionando lentamente hacia la muerte en un periodo de 10 a 25 años. La supervivencia es más corta entre individuos con inicio juvenil de la enfermedad. La neumonía y otras infecciones intercurrentes son la causa más frecuente de muerte. La enfermedad de Huntington no es la única corea. Observa la siguiente tabla. Hay antecedentes familiares en prácticamente todos los pacientes. Se hereda con carácter autosómico dominante y penetrancia completa, y es el resultado de un defecto genético localizado en el brazo corto del cromosoma 4. Se observa el fenómeno de anticipación, en virtud del cual el debut se produce a edades más precoces en sucesivas generaciones. Esto es debido al progresivo aumento de un triplete de nucleótidos CAG en el cromosoma 4. Se caracteriza por trastornos del movimiento. Es la forma que debuta en la edad adulta. El trastorno de movimiento más característico es el corea, que en fases iniciales puede ser suprimido por la voluntad. Posteriormente puede ser tan violento que imposibilite al paciente sentarse sin riesgo de caer. Es frecuente la asociación con distonía y clínica parkinsoniana. El deterioro cognitivo aparece desde las fases iniciales de la enfermedad y se relaciona con la patología de los ganglios basales. El trastorno de la memoria es común, pero se trata de una demencia subcortical. Los trastornos psiquiátricos y de comportamiento aparecen en un 35 a 75% de los pacientes y generalmente en fases iniciales de la enfermedad. La manifestación más frecuente son los trastornos afectivos, incluyendo depresión uni o bipolar, que afecta a un 50% de los casos. El diagnóstico puede establecerse con la historia clínica, la exploración y los antecedentes familiares, o mediante el hallazgo de un número excesivo de tripletes CAG, más de 40 repeticiones en el cromosoma 4. La TC muestra atrofia de la cabeza del núcleo caudado con dilatación selectiva de las astas frontales de los ventrículos laterales. La RM permite cuantificar el grado de pérdida de volumen del caudado y putamen, lo que se ha correlacionado con la progresión de la enfermedad. Puesto que no existe ningún tratamiento patogénico eficaz, fundamentalmente se realiza tratamiento sintomático. El corea se trata sintomáticamente con bloqueantes de receptores dopaminérgicos, neurolépticos, o con depletores presinápticos de dopamina, reserpina o tetravenacina, pero en bajas dosis y durante periodos breves, dada la posibilidad de distinesias tardías y parkinsonismo con efectos secundarios. La enfermedad de parkinson afecta más frecuentemente a varones, con una edad media de comienzo de 55 años. Solo un 5 a 10% debuta antes de los 40 años. El promedio de incidencia anual varía entre 7 a 19 casos por cada 100.000 habitantes. El parkinsonismo es más común en el anciano, y la edad avanzada es el factor de riesgo más importante en la etiología de esta enfermedad. Se han postulado otros factores de riesgo con interés patogénico, genéticos, ambientales, traumatismos, etc. En la enfermedad de parkinson hay una pérdida neuronal con despigmentación y gliosis, preferentemente en la porción compacta de la sustancia negra, aunque también pueden afectarse otros núcleos como locus coeruleus, núcleos del rafé, núcleo basal de Maynard, columnas intermedio laterales de la médula y ganglios simpáticos y parasimpáticos. El marcador anatomopatológico más característico son los cuerpos de Lewy, inclusiones intracitoplasmáticas eosinófilas rodeadas por un halo periférico menos densamente teñido que se localizan especialmente en las neuronas de la sustancia negra, locus coeruleus, núcleo dorsal del vago, núcleo basal de Maynard y con menor densidad a nivel neocortical. Los cuerpos de Lewy derivan de elementos del citoesqueleto neuronal alterado y se tiñen con anticuerpos frente a ubiquitina. Es un síndrome clínico caracterizado por temblor de reposo, baradicinesia, rigidez e inestabilidad postural. Los dos primeros son los más típicos. El temblor de reposo es un movimiento oscilatorio distal a 4 a 6 hercios que afecta preferentemente a las manos, pero también puede afectar a labios, lengua, mandíbula y miembros inferiores. Rara vez afecta a la cabeza o cuerdas vocales. Típicamente es asimétrico al inicio. Constituye la forma de presentación más frecuente, 60-70% de los pacientes y puede permanecer como única manifestación de la enfermedad durante varios años. El temblor postural está presente en aproximadamente un 60% de los pacientes asociado o no a temblor de reposo. La inestabilidad postural se puede manifestar como propulsión, tendencia a desplazarse hacia adelante, o retropulsión, desplazamiento hacia atrás. Los hallazgos oculares incluyen limitación en la supraelevación de la mirada y reflejo glabelarín agotable. La disfunción autonómica se manifiesta por sialorrea, disfagia, estreñimiento, tendencia a la hipotensión, hipersudoración, nicturia y urgencia miccional. La nicturia es el síntoma más precoz y frecuente en la clínica urinaria. La abradicinesia consiste en una ralentización generalizada de los movimientos. Es la manifestación más incapacitante de la enfermedad. Resulta de la pérdida de los mecanismos dopaminérgicos, inhibitorios, al estriado e hipoactividad de las neuronas del globo pálido externo. La rigidez es un incremento de la resistencia a la movilización pasiva que predomina en la musculatura flexora. Es constante a lo largo del movimiento, rigidez plástica, aunque se produce el fenómeno de rigidez en rueda dentada, que se considera como la interferencia del temblor sobre la rigidez plástica durante la movilización pasiva del miembro. Se produce por desinhibición palidal con incremento de la activación suprasegmentaria de los mecanismos reflejos espinales normales y, por lo tanto, un incremento en la descarga de las alfa-motoneuronas. En la enfermedad de Parkinson existe un desequilibrio entre la dopamina y la acetilcolina en los ganglios basales. Como consecuencia de la lesión de las vías nigroestriadas dopaminérgicas, se produce una caída de los niveles de dopamina estriatal con el consiguiente predominio funcional de los sistemas colinérgicos. Por tanto, la actuación farmacológica irá orientada a potenciar los sistemas dopaminérgicos L-Dopa-IO-agonistas-dopaminérgicos y disminuir la actividad colinérgica-anticolinérgicos. Los anticolinérgicos, como el triexifenidil o biperideno, son de elección para el tratamiento de pacientes jóvenes con predominio clínico del temblor de reposo, pero se debe evitar su uso en personas mayores dado sus efectos secundarios confusionales y de alteración de la memoria. Los agonistas dopaminérgicos se utilizan en monoterapia cuando existe afectación leve moderada y asociados a L-Dopa en fases avanzadas. Se clasifican en ergóticos, cabergolina, pergolina, bromocriptina, lisulide, y no ergóticos, pramipexol, ropinirol, apomorfina. El deprenil o selegilina, un inhibidor selectivo de la MAO-B, ha demostrado en algunos estudios ralentizar el desarrollo de la discapacidad motora y disminuir el índice de progresión de la enfermedad cuando se usa en estadios tempranos de la enfermedad por su probable efecto neuroprotector. La amantadina es débilmente efectiva para controlar los síntomas. Su mecanismo de acción es desconocido. Los inhibidores de la COMT, los inhibidores de la catecol o metiltransferasa, como la entacapona, tolcapona, aumentan también la biodisponibilidad de la L-Dopa, inhibiendo su metabolismo, por lo que pueden administrarse asociados a L-Dopa. La L-Dopa asociada a un inhibidor de la Dopa de carbosilasa periférica, carbidopa-venseracida, sigue siendo el tratamiento de primera línea y es especialmente útil en el tratamiento de la bradicinesia y la rigidez. La falta de respuesta a L-Dopa habla en favor de síndrome parkinsoniano no idiopático. La carbidopa y venceracida, al inhibir la metabolización periférica de la L-Dopa, aumentan la biodisponibilidad de la misma para su paso a través de la barrera hematoencefálica, permitiendo reducir la dosis y por tanto los efectos secundarios. Casi todos los pacientes que inicialmente mejoran pierden su respuesta a la L-Dopa en 3-8 años, apareciendo fluctuaciones motoras como los fenómenos Wearing-Off o fin de dosis, fenómenos On-Off, fallos erráticos de dosis, y discinesias como las de pico de dosis o las bifásicas. Debes recordar que hay muchas enfermedades parecidas clínicamente al parkinson, de las cuales debes recordar a 1. Parálisis supranuclear progresiva Enfermedad de Steele-Richardson-Olseski Se trata de una entidad clínica que afecta a ancianos en el mismo periodo de edad que la enfermedad de Parkinson, y que se caracteriza por síndrome parkinsoniano con bradicinesia, rigidez, escaso temblor e inestabilidad postural, siendo frecuentes las caídas, especialmente hacia atrás. 2. Hay escasa o nula respuesta al tratamiento con L-Dopa. 2. La enfermedad de los cuerpos difusos de Lewis se caracteriza por predominio de rigidez, demencia, alteraciones psiquiátricas, mioclonías, escaso temblor, mala respuesta a L-Dopa y AP, cuerpos de Lewis a nivel neocortical. 3. La atrofia multisistémica, un grupo heterogéneo de patologías degenerativas del sistema nervioso. Clínicamente pueden presentarse con una combinación de clínica parkinsoniana, pero la respuesta a L-Dopa es mala. La demencia y las crisis no son datos integrantes de esta entidad, y a efectos prácticos, su presencia descarta una AMS no complicada. El predominio clínico puede variar en un mismo paciente a lo largo de su evolución. Cuando predomina la clínica parkinsoniana se habla de degeneración estrionígrica. Cuando predomina la clínica autonómica, de síndrome de Scheidrager. Y cuando lo hace la ataxia y el piramidalismo, se habla propiamente de OPCA, forma esporádica. Repasa con las siguientes preguntas los conceptos más importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!